Llegaron a Culiacán y se enteran a la sierra Buscaban al M grande, andan detrás de esa fiera Y los perros arriesgados, rodan con su madriguera ¿A cómo lo han hostigado? ¿A quién le dijo el corrido? Siempre recordar el nombre de su compadre querido Que provoca un coraje por lo llamado Carrillo Siempre que se llega el triunfo, atrás de él viene la envidia El M llegó a la meta y por eso se le hostiga Hizo el gobierno apreciarlo, se volvió jo de hormiga Leonel García, Tajisto Vega ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh, qué especial es el cuaco al que esta vez me refiero. Especiale por su sangre. Tenía que salir... ganó... ganó su primer carrera... al correr... al correr... que se quedara en la historia. un... 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 Cuadra, 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 que es cabello. Con muchísimo Calimba, Calimba. Lado izquierdo de la vara, hay cuadra, vaivón. Con muchísimo que cante Rudy. Hay el uniforme. Hierbabe, por el marco del pueblo de Torres del arterio, estas seánceados y estas son países feos las que se generan en sus reputationes. Hay pociones en la zona del lado a la ´h³³¹³¯£. La gota de mí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y la tercera. Uno, dos, tres, tres, siete, uno, nueve. Una sicaria. Blanco. ¡Vámonos! ¡Vá, corre! ¡Vá, corre! ¡Vámonos, chiquitas! ¡Besos, chiquitas! Llegó un fuereño a Camargo, al paso de su montura. Traía en su mente un encargo, y en su mirada amargura. Pensaba que aquel poblado, era el fin de su aventura. El pueblo estaba de fiesta, pues se casaba Petrita. Las campanas de la iglesia, sonaban para la misa. Los rostros de la pareja, se iluminaban de risa. Petrita dijo a su amado, al entrar en la parroquia. De este recinto sagrado, saldré feliz y dichosa. Cuando ya estemos casados, seré tu amante y tu esposa.